La vida y leyenda de Pancho Villa, un ícono de la Revolución Mexicana. Pancho Villa, cuyo nombre real era José Doroteo Arango Arámbula, fue un líder revolucionario mexicano que desempeñó un papel fundamental durante la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Nació el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango, México, y fue asesinado el 20 de julio de 1923. Entre 1910 y 1920, Villa lideró una serie de ataques audaces contra las fuerzas gubernamentales, ganando reconocimiento tanto dentro como fuera de México. Su ejército, conocido como la División del Norte, fue famoso por su movilidad y tácticas de guerrilla. Pero, ¿quién fue realmente Pancho Villa? ¿Cuál fue el papel de Pancho Villa en la Revolución Mexicana y cómo afectó a la historia de México? Y por último, ¿qué llevó a Pancho Villa a su trágico final? En este episodio, exploraremos su vida, las circunstancias de su misterioso asesinato, y la verdadera historia detrás de uno de los líderes revolucionarios más controversiales de América Latina. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like, comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en… Secretos del pasado. Secretos del pasado. La historia. Número 1. Las historias y rumores en torno a Pancho Villa. Se han tejido numerosas narrativas en torno a Pancho Villa. Algunas lo presentan como un auténtico héroe de la Revolución, mientras que otras lo describen como un bandido y un seductor entregado a los excesos. Sin embargo, sorprendentemente, este líder revolucionario del Estado mexicano parece haber sido un hombre abstemio, e incluso se rumorea que condenaba a muerte a aquellos de sus hombres que caían bajo el influjo del alcohol. Se dice que llegó incluso a destruir cientos de litros de bebidas alcohólicas para mantener la disciplina en sus filas. Número 2. Su reputación como mujeriego. En cuanto a su reputación como mujeriego, se le atribuyen a Pancho Villa hasta 27 relaciones, pero fue la famosa vedete de la época, María Conesa, conocida como la Gatita Blanca, quien capturó por completo la atención del revolucionario. Sin embargo, para su desgracia, Villa no pudo conquistarla, ya que la artista respondió a sus avances con la famosa frase «Mire, general, una pulga como yo no duerme en su petate». La imagen icónica de Pancho Villa lo muestra siempre con un gran sombrero, ya que el guerrillero se sentía incómodo con la cabeza descubierta y nunca se lo quitaba en público. Número 3. Se vio obligado a cambiar su nombre para evitar ser arrestado por matar a un hombre. La vida de José Doroteo no fue fácil desde el principio. Desde niño, se vio obligado a trabajar arduamente y nunca tuvo la oportunidad de asistir a la escuela. A los 16 años, el futuro Pancho Villa se vio envuelto en un incidente trágico. Mató a su primer hombre, quien según las versiones podría haber sido Agustín López Negrete, un terrateniente que presuntamente intentó agredir a su hermana. Tras este hecho, Villa tuvo que huir a las montañas para escapar de las consecuencias de su acción. La vida en las montañas era aún más difícil que su existencia anterior junto a su familia, y José se vio obligado a robar para sobrevivir. Dado que el delito era severamente castigado en el México de finales del siglo XIX, José Doroteo optó por cambiar su nombre por el de Pancho Villa. Número 4. Se convirtió en un bandido que ayudaba a los más pobres y desfavorecidos. A pesar de que el nombre Pancho es común en México, el apellido que eligió, Villa, tenía un significado personal profundo. Era el apellido de su abuelo, el cual legalmente le correspondería si su padre, Agustín, lo hubiera reconocido. Sin embargo, convertido en un forajido que defendía a los más desfavorecidos, las historias sobre sus proezas se difundieron rápidamente, convirtiéndose en temas recurrentes en los corridos que se entonaban en plazas y cantinas. Hacia el año 1900, Pancho Villa se estableció en el estado de Chihuahua con el objetivo de combatir a los terratenientes que se enriquecían, gracias a leyes que él consideraba injustas. Número 5. El inicio de la Revolución Mexicana en 1910. En 1910, Pancho Villa conoció a Abraham González, quien representaba al candidato presidencial Francisco Madero, y se oponía al presidente en ese momento, Porfirio Díaz. González reconoció el potencial del grupo de bandidos de Villa para enfrentarse a los grandes terratenientes y dueños de haciendas. En ese momento, se estima que solo el 10% de los campesinos mexicanos eran propietarios de sus tierras. Fue en este contexto de desigualdad y opresión que estalló la Revolución Mexicana. Número 6. Pancho Villa, apodado el Centauro del Norte, se unió a la rebelión en apoyo a los campesinos. Por esa razón, cuando el escritor y político Francisco Ignacio Madero se postuló para las elecciones con el objetivo de derrocar al presidente Porfirio Díaz, este último hizo todo lo posible para evitar el éxito de las ideas de Madero, expresadas en el Plan de San Luis, que llamaba a la insurrección armada contra Díaz. Sin embargo, la sociedad mexicana finalmente estalló, y los levantamientos se extendieron por todo el país, con Madero emergiendo como el líder que unificó la rebelión. Animado por Abraham González, Pancho Villa, conocido como el Amigo de los Pobres y apodado el Centauro del Norte, se unió a la rebelión en apoyo a los campesinos que se habían levantado en armas. Número 7. Pancho Villa se mantuvo leal a Madero hasta que éste confió el mando de las tropas a Victoriano Huerta. La Revolución Mexicana triunfó en 1911, con la huida de Porfirio Díaz a Europa y la victoria de Madero en las elecciones generales. Sin embargo, Madero no logró satisfacer las demandas de importantes líderes revolucionarios como Emiliano Zapata, quien lo había respaldado con la condición de implementar una reforma agraria ambiciosa. Al ver que sus objetivos no se cumplían, Zapata tachó a Madero de traidor. De manera similar, el general Pascual Orozco también acusó a Madero de no cumplir con el Plan de San Luis y lideró una sublevación en marzo de 1912. Por otro lado, Pancho Villa mantuvo su lealtad a Madero hasta que éste cometió el error de confiar el mando de las tropas para sofocar la rebelión de Pascual Orozco a Victoriano Huerta, un general del ejército porfirista considerado uno de los personajes más siniestros de la historia mexicana. Número 8. Pancho Villa fue sentenciado a ser ejecutado por insubordinación. Huerta reclutó a los hombres de Pancho Villa en su ejército, aunque desconfiaba de su lealtad debido a sus supuestas implicaciones en el alzamiento liderado por Orozco. Finalmente, Huerta acusó a Villa de insubordinación y lo sometió a un consejo de guerra, donde en tan solo 15 minutos se decidió su fusilamiento. Sin embargo, la intervención de Gustavo Adolfo Madero, hermano del expresidente y miembro del Estado Mayor de Huerta, impidió que se llevara a cabo la ejecución. Villa fue trasladado a una prisión en la capital, donde aprovechó el tiempo para aprender a leer y escribir. Logró escapar de la prisión en noviembre de 1912. Número 9. La unión de Pancho Villa con Emiliano Zapata. En 1913, Huerta derrocó a Madero y ordenó su asesinato, lo que llevó a Pancho Villa y Emiliano Zapata a unir fuerzas contra el régimen dictatorial de Victoriano Huerta. En ese momento, Venustiano Carranza, gobernador del Estado de Coahuila, emergió como una figura clave al proclamarse primer jefe del ejército constitucionalista, liderando lo que se conoció como la etapa constitucionalista de la Revolución Mexicana. Número 10. Pancho Villa y Emiliano Zapata se distancian de Venustiano Carranza y su ejército. Carranza contaba con su propio ejército, la poderosa división del nordeste, pero buscaba la colaboración de los renombrados Pancho Villa y Emiliano Zapata. Aunque Villa inicialmente aceptó la autoridad de Carranza, comenzó a distanciarse de él al darse cuenta de que su división del norte siempre se veía involucrada en las misiones más peligrosas. La ruptura definitiva ocurrió cuando uno de los generales de Carranza prohibió la entrada de los hombres de Villa y Zapata en la Ciudad de México. Número 11. Pancho Villa y Emiliano Zapata se dividieron y Villa fue derrotado por el ejército de Carranza. Tras la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914, que fortaleció la alianza entre los seguidores de Villa y Zapata, y con la negativa de los líderes agraristas a disolver sus ejércitos y reconocer la autoridad de Carranza, este último optó por retirarse a Veracruz y establecer allí su gobierno. En diciembre del mismo año, Villa y Zapata ingresaron a la Ciudad de México al mando de sus tropas y nombraron presidente del gobierno revolucionario a Eulalio Gutiérrez y luego a Roque González Garza. Sin embargo, las divisiones entre Zapata y Villa surgieron rápidamente y Zapata decidió regresar al sur, dejando el camino libre para que Carranza regresara. Villa, con sus hombres solos en la Ciudad de México, se enfrentó a la derrota en cuatro grandes batallas hasta que finalmente el ejército de Carranza pudo entrar victorioso en la capital. Número 12. Pancho Villa ataca intereses estadounidenses con una estrategia en mente. En octubre de 1915, después de que Carranza obtuviera el reconocimiento por parte de Estados Unidos, Pancho Villa tomó la decisión de atacar intereses estadounidenses con el objetivo de enfrentar a Carranza con el presidente estadounidense Woodrow Wilson. Su estrategia era provocar una intervención por parte de Estados Unidos que obligara a Carranza a negociar con el gobierno estadounidense, permitiéndole así presentarse como el principal líder de la lucha patriótica. La audacia de Villa lo llevó en marzo de 1916 hasta la localidad estadounidense de Columbus, donde mató a tres soldados y a cinco civiles. Número 13. Tras los asesinatos, Estados Unidos lanzó una operación con el objetivo de capturar a Pancho Villa y los rebeldes. El ataque de Villa desencadenó una rápida respuesta por parte del ejército estadounidense, que lanzó una operación calificada como punitiva con el objetivo de capturar a los rebeldes. Durante esta operación, las tropas estadounidenses penetraron unos 600 kilómetros en territorio mexicano. Sin embargo, Villa, conocedor del terreno, logró esconderse en las montañas, donde recibió protección de la población local. A pesar de varios enfrentamientos entre los villistas y las fuerzas estadounidenses, estas finalmente se retiraron de México en febrero de 1917. Número 14. El entonces presidente de México, Álvaro Obregón, tenía un complot para asesinar a Pancho Villa. Desde que en junio de 1920, Pancho Villa firmó los convenios de Sabinas, comprometiéndose a deponer las armas, vivió apartado de la vida pública junto a su familia en una hacienda en Canutillo, estado de Durango. El 20 de julio de 1923, Villa partió hacia Hidalgo de Parral, una ciudad al sur de Chihuahua, donde tenía planeado encontrarse con algunos de sus compañeros para luego dirigirse juntos a Río Florido, donde asistiría al bautizo del hijo de un amigo. Sus palabras antes de partir fueron premonitorias. Parral me gusta hasta pa' morirme. Villa estaba consciente de que el presidente de México en ese momento, Álvaro Obregón tenía la intención de asesinarlo. A pesar de haber sido enemigos en el pasado, Villa confiaba en que las cosas no llegarían tan lejos, ya que en ocasiones anteriores había logrado desbaratar complots dirigidos a acabar con su vida. Para demostrar que no buscaba confrontaciones, Villa rechazó la escolta de 50 hombres que usualmente lo acompañaba y decidió partir solo con cinco hombres, incluyendo al general Trillo y a su asistente de confianza, Daniel Tamayo. Número 15. Villa no sospechó que un grupo de sicarios estuvo a punto de asesinarlo. Conduciendo personalmente su automóvil Dodge Brothers, Pancho Villa comenzó a atravesar la ciudad de Parral, donde lo esperaba un grupo armado dispuesto a asesinarlo. Sin embargo, justo cuando los sicarios estaban a punto de abrir fuego, un grupo de niños salió de una escuela y rodeó la comitiva, frustrando temporalmente sus planes. Villa continuó su marcha sin sospechar que la muerte lo acechaba. Mientras su automóvil avanzaba por la calle Gabino Barrera, un hombre con un sombrero de palma llamado Juan López agitó la mano en señal de saludo y gritó, ¡Viva Villa! Número 16. Pancho Villa es asesinado. El antiguo grito de guerra de la división liderada por el revolucionario se convirtió en el trágico anuncio de su muerte. Este grito solía ser una señal de entrada triunfal a los pueblos, pero esta vez indicaba el punto exacto donde los asaltantes esperaban para llevar a cabo el atentado. Después de girar en una calle, el vehículo de Villa quedó en un punto ciego de la curva, donde los sicarios estaban preparados para abrir fuego. Al grito de, ¡Viva México, cabrones! Los asaltantes dispararon una lluvia de proyectiles. Se estima que fueron al menos 150 balas que destrozaron los cristales del automóvil de Villa. Trece balas atravesaron el cuerpo del centauro del norte, causándole la muerte instantánea. Sin embargo, Villa no fue la única víctima ese día. Según la crónica del periódico El Siglo de Torreón del día siguiente, tres hombres de la escolta también resultaron muertos y dos heridos. Número 17. Álvaro Obregón y su sucesor ordenaron el asesinato de Pancho Villa en respuesta a las demandas del gobierno de Estados Unidos. Los pistoleros encargados de llevar a cabo el asesinato de Pancho Villa fueron Jesús Salas Barraza, un diputado local, su cómplice Melitón Lozoya y el general Joaquín Amaro. Se atribuye la autoría intelectual del crimen al presidente Álvaro Obregón y a su sucesor, Plutarco Elías Calles. Según los informes, esto fue en respuesta a las demandas del gobierno de Estados Unidos, cuyas condiciones para reconocer la legitimidad del gobierno mexicano incluían el asesinato de Villa. Número 18. La profanación de la tumba de Pancho Villa. Después de su entierro, el cuerpo de Pancho Villa no encontró descanso en el cementerio de Parral. En 1926, su tumba fue profanada y su cabeza decapitada. Hasta el día de hoy, la cabeza de Villa no ha sido encontrada. El magnate estadounidense William Randolph Hearst contribuyó a la mítica búsqueda al contratar a un grupo de mercenarios para encontrar el cráneo del legendario revolucionario, aunque nunca tuvieron éxito. Según una leyenda local, cada 20 de julio, aniversario de su muerte, el fantasma de Pancho Villa vaga por las calles de México para recordar a todos aquellos que se cruzan en su camino el modo en que fue asesinado a traición. En última instancia, la vida y muerte de Pancho Villa se entrelazan con la historia tumultuosa y apasionante de la Revolución Mexicana, dejando un legado que va más allá de las páginas de los libros de historia. Su valentía, astucia y liderazgo lo convirtieron en un ícono de la lucha por la justicia y la libertad en México. Sin embargo, su trágico final y la búsqueda infructuosa de su cabeza perdida han generado un aura de misterio y leyenda que perdura hasta nuestros días. El legado de Pancho Villa vive en la memoria colectiva de México, recordándonos que, incluso en la oscuridad de la traición y el conflicto, el espíritu indomable de la revolución sigue ardiendo en el corazón de aquellos que luchan por un mundo mejor. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros Secretos del Pasado. ¡Gracias!